Hola Jackie, gracias por la invitación. Hoy nos vamos a concentrar en dos bebidas. La margarita y una forma de mojito que se llama el viejo cubano, que es una forma, pienso yo, que más clásica. En vez de club soda le echamos vino espumoso y bitters, que es esta cosita aquí, una cosa de maravilla que le da dimensión a la bebida. Empezamos con la tequila, entonces nos vamos a concentrar en frutas y vegetales de la temporada. Vamos a usar albahaca, fresas, hierbabuena y claro, la lima que se le lleva a la tequila. Tequila cabeza es la que voy a usar. Me gusta tequila cabeza porque está hecha de una familia, se llama la familia Vivanco. Ha hecho tequila por cinco generaciones y es una tequila muy buena. Vamos a usar Cointreau, que es un triple sec, pero un triple sec de calidad. Tiene menos azúcar. Es un licor que la hacen con naranjas dulces y amargas. Tiene un sabor bien bonito. Siempre es importante usar limas frescas, no de las que se compran en la tienda porque tiene mucho azúcar, muchos ingredientes artificiales. Bueno, empezamos. Importante también en la casa empezar con los ingredientes que cuestan menos. Bueno, pues si acaso hay un error, lo pueden botar y no se gasta el licor. Empezamos con una onza de lima. Yo le echo también el agave, que viene de la misma planta que hacen la tequila. Nos vamos con casi una onza del Cointreau. Y vamos con una onza y tres cuartos de la tequila cabeza. Echamos la vaca, la fresa. Y ahí empezamos, como decimos los dominicanos, machucar. Un poco. Y ahí estamos. Viene el hielo. El hielo siempre viene de último, aunque si no, se pone muy aguado. Y ahí quedó. También es importante usar hielo fresco y no del mismo que ya acaba de usar. Que ya está muy aguado. Y ahí empezamos. Mira qué bonito. Adornamos. A lo mejor con una hojita o dos de albahaca. Para que no tenga el aroma. Y ahí quedó. Margarita de albahaca y fresa. Espero que lo disfrute.